Mi nombre es Mónica Navarro y soy consultora de imagen y consultora de moda. Un cambio de imagen es bien diferente a un cambio de look. Estamos más asociados o más familiarizados nosotros con un cambio de look. Entonces, si dices, me quiero hacer un cambio de look, entonces tú te vas al salón, generalmente, entonces sales maquillada y si eres una persona que nunca se maquilla, sales maquillada y automáticamente ya hay un cambio en tu persona, en tu personalidad. Ese es un cambio de look. Cuando hablamos de cambio de look, no es una forma superficial, sino que es una forma de vernos diferentes de forma inmediata. Yo creo que hoy en día es un básico indispensable en todos los seres humanos. Me refiero a un básico porque nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras profesiones y en todas esas partes que necesitamos comunicar algo. Es decir, generalmente pensamos, cuando hablamos de diseño de imagen o de un cambio de imagen, que solo corresponde o solo pertenece a un grupo muy selecto de la sociedad, no sea a las figuras públicas, a los artistas en este caso. Y yo creo que todos, bueno, estoy segura que todos cuando salimos de nuestra casa nos convertimos en figuras públicas. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a las miradas de muchas personas. Así como nosotros juzgamos a los demás, los demás nos juzgan, y no de una forma mala, una forma crítica, sino una forma analítica. Es decir, cuando yo te veo a ti en la calle o tú me ves a mí en la calle, automáticamente que cruzan las miradas nos podemos identificar con cosas o podemos delinear ciertas cosas de tu personalidad. Generalmente siempre que buscan a un profesional para hacer un cambio de imagen o es porque están muy aburridos de verse siempre en el espejo. Y la otra parte que es con la que trabajo mucho es la parte profesional. Es decir, si yo quiero irme a trabajar ahora, no sé, a la edición de alguna revista, entonces tengo que no encajar en el sentido de tengo que ser como ellos me digan que soy. Pero cuando te das cuenta que realmente quieres hacer un cambio de imagen es como esa parte profesional que te está picando. Entonces, bueno, a lo mejor sí me vistiera diferente, a lo mejor es como algo como muy inconsciente. Si se los hicieran pasos, párense al espejo, es lo más fácil. Párense al espejo y vean que están comunicando ustedes y si es lo que quieren comunicar. Que me parece que son las cosas, el paso uno, pararte frente al espejo. Paso dos, son esto contigo mismo. Y di, ¿me gusto o no me gusto? O sea, que hoy me gusto no quiere decir que mañana me voy a gustar. Que hoy me he arreglado no quiere decir que mañana me voy a arreglar. O sea, cuando nosotros estamos a gusto con nuestra imagen, estamos a gusto con el cabello peinado o no peinado, maquillada o no maquilladas, con tenis, con tacones, estamos a gusto. Porque sabemos que es lo que estamos comunicando. Y así me meto otro punto, sería el tercero. Busquen a un profesional, me pueden buscar a mí, pero busquen a un profesional. Es bien diferente cambio de look y cambio de imagen. O sea, un cambio de look te lo puede hacer un estilista que sabe muchísimo del tema, te lo puede hacer la persona, el tinturista del cabello, sabe perfecto del tema. Quien te maquilla sabe perfecto del tema, pero son asesores de imagen. Entonces conocen esa área de la imagen. El consultor de imagen es como, no sé cómo voy a sonar esto, pero es como el director de la orquesta, vamos. Entonces sabe quién tiene a qué hora va a entrar el violín, sabe a qué hora va a entrar el da... Entonces es como dirigir. Entonces sí necesitamos un cambio de look. Por supuesto que necesitamos todo el trabajo de los asesores de imagen, pero entonces tiene que ser sobre una base. Tiene que ser no sobre lo que esté de moda, sobre lo que tú quieras comunicar, sobre lo que tú quieras decirle a los demás, sobre cómo tú te sientas cómoda. O sea, no es un cambio de imagen y tiene que ver con las emociones.